La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado elevar el estatus de Palestina en la Organización Internacional de Entidad Observadora a Estado Observador no miembro, en una votación en la que dos tercios de los países han optado por el sí. La iniciativa presentada en la ONU por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha logrado el apoyo de 138 de los 193 países que forman parte de la Asamblea. Asimismo, se han registrado nueve votos en contra, incluidos los de Israel y Estados Unidos. Y ha habido 41 abstenciones. La votación tras la cual Palestina ha pasado a tener el mismo estatus que el Vaticano, ha estado precedida de discursos a favor y en contra del reconocimiento, entre ellos del propio Abbas, que ha justificado el compromiso de su pueblo con la paz y el derecho internacional frente a las agresiones, las amenazas y los horrores de la ocupación, términos con los que se ha referido a la actividad israelí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido a las palabras de Abbas por escrito, en un comunicado en el que ha acusado al líder palestino de utilizar falsa propaganda. Netanyahu, en una nota recogida por la agencia Reuters, ha lamentado las palabras hostiles de Abbas. Israel había hecho campaña a favor del no, al igual que Estados Unidos. Sin embargo, solo se han sumado a su causa Canadá, Nauru, Palau, Micronesia, Islas Marshall, Panamá y República Checa. Este último ha sido el único país de la Unión Europea en votar en contra del reconocimiento de Palestina como Estado observador.